La Policía Nacional ha finalizado por segundo día consecutivo y tras 12 horas de pesquisas el registro en la finca de las Quemadillas, propiedad de los abuelos paternos de los niños desaparecidos el pasado 8 de octubre en Córdoba, sin encontrar rastro alguno de los menores. La búsqueda se ha centrado en una zona que ayer marcaron los perros, que rastrearon un área de naranjos ubicada dentro de la finca, que tiene una extensión aproximada de 10.000 metros cuadrados. El abogado del padre de los niños, José María Sánchez, ha informado a la salida de la finca, una vez concluido el registro, que las labores han finalizado sin éxito. Si resultó ninguno, los niños en esta parcela no han aparecido y se ha paqueado y esperan a ver lo que dice. Él está bien, está tranquilo y yo también la única razón que le puedo dar. El letrado espera que el padre, que fue detenido en la madrugada de ayer, declare nuevamente hoy en comisaría. Según las previsiones del abogado, se prevé que el juez instructor tome declaración a José Bretón en dependencias judiciales antes de que finalice el plazo de 72 horas estipulado tras su detención.